Yo solo quiero bailar Moje el cuerpo y nunca parar Que a mi si puedo elegir Me gusta mas cantar No es que me guste fingir Pero me lo quieres salvar Actuar, bailar, cantar me hace feliz Quiero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte mas Mas, mas, mas el show va a comenzar Actuar, bailar, cantar Yo creo que la música me lleva a otra parte Siento que mis sueños además los comparten El ritmo se apodera de mis pies y mis caderas Y mi voz se escucha mas Vamos todos a bailar Actuar, bailar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte mas Mas, mas, mas el show va a comenzar Actuar, bailar, cantar Actuar, bailar, cantar, no parar de bailar Quiero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte mas Mas, mas, mas el show va a comenzar Actuar, bailar, cantar, no parar de bailar